El Evangelio de San Mateo Capítulo 11, versículo 16 al 19 Jesús dijo a la multitud ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres y no lloraron Porque llegó Juan, que no come ni bebe Y ustedes dicen, ha perdido la cabeza Luego, el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen Es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis queridos hermanos, mis queridos amigos Estas palabras del Señor Como tantas otras siempre nos interpelan Nos provocan a una reacción Y en este momento Y en este momento podemos ver como que Jesús se lamenta Que su generación solo se dedica a criticar Ya sea a Juan Como al mismo Cristo La crítica El hablar mal El quitar la fama Generación que no está satisfecha Con ninguno de los dos Ni con Juan Ni con Juan Que vivía ¿No? De un modo sencillo Austero El espíritu de su generación parece Como no conformarse Con nada Por En el fondo parece como estar vacío Están vacíos Qué triste estar vacíos Por eso ni la sencilleza a lo mejor Que puede parecer extrema De Juan el Bautista No les cae bien A los de su generación Ni tampoco le cae bien La cercanía Sanadora Misericordiosa de Jesús Todo eso Les parece a ellos Que no es suficiente Por ahí uno se pregunta ¿Seremos nosotros parecidos a esa generación? Que no estamos contentos ni con la sencillez de Juan Ni con la cercanía sanadora de Cristo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y yo me lo pregunto a mí mismo Ojo, eh Soy el primero en preguntármelo ¿Cuál es mi actitud Ante estas Enseñanzas? Enseñanzas del Señor En el Evangelio de hoy Queridos hermanos Espero que no estemos vacíos Vacíos de lo divino Para ver la obra de Dios En las cosas De todos los días Y en las cosas maravillosas Que nos suceden diariamente La sencillez de Juan La cercanía De Jesús De Jesús que viene A consolarnos A levantarnos A sacarnos De la inercia Del pecado De la maldad De aquello que destruye Que lo único que destruye al hombre Es el pecado Nuestro pecado Mi pecado El de cada uno de nosotros Por eso mis queridos hermanos Esperemos que no seamos Como esa generación De Jesús En su momento Sino que seamos realmente Una generación Muy distinta Por eso dice hermosamente El Salmo El que te sigue Señor Tendrá La luz De la vida El que te sigue Señor Tendrá la luz De la vida Feliz el hombre Que no sigue El consejo De los malvados Ni se detiene En el camino De los pecadores Ni se sienta En la reunión De los impíos Sino Que se complace En la ley Del Señor Y la medita De día Y de noche Él es Como el árbol Plantado Al borde De las aguas Que produce fruto A su debido tiempo Y cuyas hojas Nunca se marchitan Todo lo que haga Le saldrá bien Eso le sucede A los buenos Y por eso dice El Salmo No sucede así Con los malvados Ellos son como La paja Que se lleva El viento Porque el Señor Cuida el camino De los justos Pero el camino De los malvados Termina mal Mis queridos amigos Dios quiera Que sigamos El camino De los justos El camino De los amigos De Cristo Y no el camino De los malvados Porque ese camino No termina bien Terminará La tristeza En la angustia Eterna En cambio El servidor Bueno y fiel Entrará En el gozo Del Señor Esperemos Esperemos ser De estos últimos Que entremos A compartir El gozo Del Señor Al final De nuestra vida Que así sea Esperemos ser Esperemos ser